Efectivamente, es una noticia realmente tristísima, devastadora para todo el equipo, para mí, para el grupo de colaboradores para la conservación del Yagueté, que es un grupo de gente que coordina y que pone muchísimos esfuerzos también por proteger, por monitorear a estos ejemplares en toda la región. La verdad que es una noticia muy triste. Hemos perdido a un ejemplar macho, adulto, en buen estado de salud, que lo habíamos registrado por primera vez en febrero y marzo de este año, y bueno, nos toca despedirlo en esta oportunidad. Es muy lamentable, quedan menos de 20 ejemplares en la región chaqueña, y esta pérdida sin duda es significativa para la población que está tan críticamente amenazada. Ahora está en el proceso en el que la justicia toma intervención, se hizo la denuncia, se hicieron los allanamientos, hay detenidos, hay personas dando testimonio sobre esto. Se hicieron decomiso de los artículos que estuvieron involucrados en el momento del hecho. Y bueno, ahora un poco hay que esperar, ¿no? Pero es muy importante darle difusión a estos casos, porque muchas veces la justicia lamentablemente responde de maneras más eficientes cuando este tipo de presión social existe. Los yaguetes no tienen voz, somos nosotros en parte, y toda la gente que se sensibiliza ante estos casos que son realmente atroces. Esta gente que participó del hecho está ubicada bastantes kilómetros más al sur de donde estábamos trabajando, porque el animal camina y se va del área de trabajo donde nosotros estamos. Entonces, yo no conozco a las personas que participaron, más allá de que se les ve las caras en las fotos, y que se muestran de una manera muy impune ante este hecho, pero ya están detenidas, son del norte, están aislados del campo, y es gente local, gente del campo. Eso me duele muchísimo. Muchas veces se justifica por la predación de ganado doméstico, o como medida preventiva ante eso, pero hay que llevar muchísima información, hay que estar muy cerca de la gente del campo, tratando de acompañar, de bajar la impunidad, de llevar información, de capacitar, y que la gente se sensibilice, porque cuando conocen la majestuosidad de este animal, no hay nadie que no quiera colaborar, y no hay nadie que no quiera protegerlos. Pero bueno, hay que llegar a territorios que son muy remotos, súper inhóspitos, y eso demanda muchísimo esfuerzo, y como siempre somos realmente muy poquitos los que estamos trabajando en estos temas. Porque a veces nos baja la esperanza de que creemos que esta causa es posible, y que todavía estamos a tiempo de hacer cosas por la especie, pero bueno, sé que también hay un montón de gente que colabora, que se sensibilizó, y que le dolió tanto como nosotros esta noticia, y es momento de seguir poniendo este tema sobre la mesa, y que la gente se siga sensibilizando, y quiera ser parte de cambiar esta historia, y que piensen que los yagoretes tienen todavía una oportunidad.